Yo tengo un colchón en mi cama que extraña tu espalda Y tengo una sabana roca que extraña tu cuerpo Quisiera borrar una imagen que tengo guardada, guardada en mi mente Borraré un recuerdo difuso, un recuerdo muy pago, muy intermitente Y dime tú, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Tú dime a mí, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Dejaste un pocillo marcado con labial de tu boca que a veces provoca Tomar chocolate en el mismo para sentirte cerca Y dime tú, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Tú dime a mí, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Dejaste un pocillo marcado con labial de tu boca que a veces provoca Tomar chocolate en el mismo para sentirte cerca Y dime tú, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Tú dime a mí, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Yo quiero tenerte en el brazo para colmarte yo Llenarte de caricia Y que tú sepas que tú eres mi amor Que tú eres importante, que tú eres mi vida Y dime tú, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Tú dime a mí, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Danny Jans, el del flow Dejaste un pocillo marcado con labial de tu boca Que a veces provoca Tomar chocolate en el mismo para sentirte cerca Y dime tú, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Tú dime a mí, ¿qué harás sin mí? Yo te diré, te diré, ¿qué haré sin ti? Danny Jans, el del flow Danny Jans, el del flow, no fantasmea Flow nada más es lo que hay Madre en Colombia Ya tú sabes lo que hay Flow nada más Yo tengo un coltabe Yo tengo un coltabe